Vamos a bailar Oye Y de nuevo La sede La sede La sede La vela Ay cuando camina La chica de la esquina Me pongo celoso Porque cuando mueve Su cuerpo sabroso De solo mi náquila Me pongo a deslar Con su movimiento Ay me va a matar Si llega El fin de semana Me voy con mi negra Y bailamos Porque a mi chabela Va a bailarle Zumba Y el son de tambores Ay no puede parar Que prendan las velas Por aquí va a gustar Ay mira como baila Me está volviendo loco Con ese movimiento Cuando ella mueve el cuerpo Ay pero mira como baila Me está volviendo loco Con ese movimiento Ay cuando ella Se vuelva Y esto va Para todas aquellas Que se llaman chabela En plazo a la voz Con el maestro Cristian Azamar Si llega Si llega El fin de semana Me voy con mi negra Y bailamos Porque a mi chabela Va a bailarle Zumba Y el son de tambores Ay no puede parar Que prendan las velas Por aquí va a gustar Ay mira como baila Me está volviendo loco Con ese movimiento Cuando ella mueve el cuerpo Ay pero mira como baila Me está volviendo loco Con ese movimiento Ay cuando ella Mueve el cuerpo Oye pero Así como Matizado Papapá Ay mira como baila Me está volviendo loco Con ese movimiento Cuando ella mueve el cuerpo Ay pero mira como baila Me está volviendo loco Con ese movimiento Ay cuando ella Me está volviendo loco Me está volviendo loco Asusura Me está volviendo loco Loco Po- Si ¡Gracias!